La selección de Países Bajos batalló y tuvo que remontar para imponerse 2-1 sobre su similar de Polonia en el primer partido del grupo de la Eurocopa 2024, disputado en la cancha del Volksparkstadion de Hamburgo, Alemania. Desde los primeros minutos, la orange mostró su dominio y comenzó a crear ocasiones de peligro en los pies de Kory Gakpo y Memphis Depay. Sin embargo, las oportunas intervenciones del guardameta Wojciech Szczesny le permitieron al cuadro polaco mantenerse en el juego. Para sorpresa de todos, la primera llegada de Polonia fue a los 16 minutos, a través de un tiro de esquina, y la pelota detenida fue muy bien aprovechada por los pupilos de Michal Proviers, quienes abrieron el marcador gracias a un contundente cabezazo de Adam Bucza, quien tomó el lugar del lesionado Robert Lewandowski en dicha jugada. A pesar de la presión alta y de dominar el encuentro, el combinado de Países Bajos comenzó a frustrarse al verse abajo en el marcador, hasta que, a los 29 minutos, un disparo de media distancia de Kory Gakpo fue desviado por el zaguero polaco Bartosz Salamon y el balón terminó en el fondo del arco, decretando el 1-1 con el que ambas escuadras se fueron al descanso. Ya en la parte complementaria, tal como ocurrió sobre el cierre del primer tiempo, Países Bajos gozó de un par de ocasiones de peligro. Sin embargo, la falta de contundencia parecía ser el peor enemigo de los dirigidos por Ronald Goemann, quienes veían a Szczesny convertirse en la figura del partido con el pasar de los minutos. Polonia llegó a tener sus mejores momentos en la segunda mitad, llegado a poner en aprietos al guardameta Bartle Bruggen, quien respondió de buena manera y logró mantener a salvo la meta neerlandesa hasta los minutos finales del encuentro. Cuando parecía que todo terminaría en empate, apareció el recién ingresado Wout Weghorst, a los 83 minutos, para mandar a guardar al fondo del arco polaco la primera pelota que tocó en el duelo, rematando de pierna izquierda un centro al área de Nathanaque y dándole a Países Bajos sus primeros tres puntos dentro del grupo desde el Sertamen Continental.